Amigos, muy buenos días para todas las chicas que son, pues, curiosas en la cocina y que les encanta hacerlo todo por ellas mismas. Pues este programa es dedicado para ustedes y también para los caballeros que cocinan muy bien y que se animan a hacer cosas, pues, que pueden ser un reto. Hoy vamos a preparar el delicioso fondant, así que lo vamos a ir haciendo paso a paso en una versión muy sencilla. Así que bienvenidos a Secretos de Cocina. Saludamos a Mario. Mario, ¿qué nos trajiste para esta mañana? Muy buenos días, ¿cómo están? Traje a uno de mis chiquititos para que siga llegando aquí en la cocina. Él es Juan Pablo. ¿Contento? ¿Ríese? Sí, dice. Bueno, entonces, ¿qué les traigo yo el día de hoy? Vamos a hacer unos bollos rellenos con tomate y albahaca fresca. Muy ricos para acompañar comidas. Lo pueden hacer, esta es una reta básica, la pueden hacer de parmesano, de ajo. Lo pueden rellenar con muchas versiones que en su cabeza puedan surgir. Así que van a ver que es una pasta básica, muy fácil de hacer. Quedan muy lindos y lo pueden hacer de diferentes formas. Así que primero vamos a empezar con el fondant que trajo Amaya, que es un poco más dedicado. Y entonces miremos por allá cómo va esta historia del fondant. Esta historia del fondant va así. Vamos a leer los ingredientes. Mientras leo los ingredientes vamos a pedir a Mario que me saque del micro lo que está por ahí a ver si ya se derritió. Vamos a ver entonces qué necesitamos para hacer el fondant. Vamos a partir de cero y vamos a dividir este procedimiento en dos. El lunes vamos a terminar con la decoración final del pastel. Veamos entonces ingredientes. Para preparar este delicioso fondant vamos a necesitar lo siguiente. Un cuarto de barrita de margarina miresol dietética. Dos tazas de chocolate frosty de repostería en polvo. Lo vamos a hacer a partir de en polvo, pero yo ahora lo tengo preparado. Ya les voy a explicar cómo se hace. Utilizaremos una libra de angelitos grandes de color blanco. Usamos además una libra de azúcar glas tamizada. Un pastel pequeño previamente horneado y frío. Utilizaremos además una taza de agua. Muy bien. Bueno, yo ya tengo adelantado un fondant. Ya lo estaba estirando. Así que voy a hacer un poco de espacio para contarles y platicarles un poquito. El fondant a base de marshmallows, que es una versión del fondant. Hay diversas versiones. Hay otra que se hace con glicerina, se le pone glucosa. Esta me parece una versión sencilla. Lo primero que hay que hacer es poner a derretir en el microondas los angelitos o marshmallows. Hasta que nos queden muy suaves, muy suaves. Por ejemplo, estos de aquí. Vamos a agregar otro poquito en el microondas. Vamos a ponerlo otros segunditos porque realmente nos tiene que quedar muy, muy líquido. Así que yo lo voy a meter en el microondas. Le voy a pedir a Mario que me le dé. Vamos a ver, Mario. Dale unos 10 segundos más para que nos quede realmente muy líquido. Esto que quedó en la paleta, pues lo terminamos de aprovechar luego. 10 segundos más. Mi gente chiquimuela, póngalo al sol 5 minutos y ya está listo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Le voy a agregar un poquito de agua. A ver. Le voy a agregar un poquito de agua para que no se endurezca y salga muy bonito. Bueno, entonces una vez que tengamos ya del microondas los angelitos derretidos, empapados con un poquito de agua para que no se quemen en el microondas, vamos a ir agregando el azúcar glas. Mientras esto sale del microondas, les voy a explicar. Para preparar esta crema de chocolate Frosty es muy fácil. Agregas un trocito de margarina mirasol al polvo de chocolate y le agregas un poquito de agua hirviendo. Mezclas, mezclas muy bien hasta deshacer la margarina, incorporarla muy bien con el agua y obtener tu chocolate. Muy bien. Regresamos entonces al fondant que ya Chef nos lo sacó. Miren qué diferencia con el agua. Quedó mucho mejor. Entonces siempre le vamos a poner un poquito de agua. Voy a ir incorporando poco a poco el azúcar glas. Lleva bastante cantidad de azúcar glas, así que ustedes tengan a la mano siempre una bolsa de azúcar extra, porque esto también depende un poquito de la humedad que tengas en ese momento en tu cocina para el resultado. Voy a agregar otro poco de azúcar. Y bueno, voy a seguir moviendo y moviendo el fondant. Con mucha paciencia. Cada vez se va a poner pegajoso, pero ustedes continúan añadiendo el azúcar glas. Otra cosa que ustedes pueden hacer es cernir el azúcar glas para que les quede un fondant muy ligero. Entonces, cuando yo ya tenga todo esto muy bien amasado, vamos a lograr una masa como la que tengo por acá. Ustedes siguen amasando esto y van a obtener esta masa. Esto lo conseguimos con el mismo procedimiento. Se amasa siempre el fondant para que nos quede muy blanco, con nuestras manos muy limpias. Ahí está. Hasta obtener una masa homogénea, compacta. Esta ustedes la pueden guardar en un recipiente hermético. Ahí está el fondant. Tan rico el fondant, ¿verdad? Para pasteles de las bodas queda muy bien. Bueno, voy a quitar esto de aquí y vamos a reservar esta masa. La que yo tengo por acá ya está estirada. Ahora, siempre que trabajen el fondant, limpien muy bien su superficie. Yo incluso limpié la superficie con agua, con jabón y la limpié con un trapo para dejarla seca. Voy a estirar el fondant que previamente ustedes lo amasaron muy bien y vamos a preparar en el siguiente segmento nuestro pastel para forrar. Vamos a la pausa. Me cansé, Che. Vamos a la pausa. Vamos a la amasada. Y regresamos. Y regresamos. Y regresamos. Y regresamos. Me pusieron a hacer a fondant. Bueno, aquí estamos, Mario, con la emoción de hacer una tarta con fondant. Bueno, el siguiente paso, voy a quitar esto de aquí para que ustedes lo puedan ver, es vamos a ir colocándole el chocolate por encima. Se puede utilizar el chocolate o se puede utilizar también la buttercream que se hace a base de margarina y azúcar glas. Ustedes baten. Yo utilizo también esta espátula muy, muy adecuada para este tipo de repostería. Bueno, voy a dejar el pastel liso, liso. Y luego de eso vamos a colocar por encima, ya que tengamos bien delgadito el fondant, que Chef lo está adelgazando. Y entonces ya nos vamos a dedicar a las decoraciones. Pero esta es la primera parte, porque esto lo vamos a hacer en dos partes, amigos. Así que nos vamos a ver el repasando de fondant. ¿Todavía lo voy a adelgazar más? Sí, eso lo voy a hacer aquí un poquito para que no se vaya a pegar. Bien delgadito lo vamos a dejar para que quede muy linda el acabado de nuestro pastel. Les voy a decir unas cosas respecto a hacerlo con chocolate que hay que tener cuidado. Calentamos la taza de agua a punto de hervir, colocamos en un tazón el chocolate en polvo, la margarina mirasol dietética y el agua caliente. Batimos utilizando batidora eléctrica hasta obtener un chocolate pegajoso y homogéneo. Colocamos la cobertura de chocolate sobre el pastel pequeño y lo vamos a refrigerar 20 minutos. Ponemos en un tazón de vidrio los angelitos y les ponemos tres cucharadas de agua. Colocamos durante 45 segundos en el microondas a potencia high o hasta que los angelitos se derritan completamente. Movemos los angelitos derretidos con paleta de madera para que se mezclen muy bien y vamos agregando el azúcar pulverizado. Continuamos moviendo hasta obtener una bola de masa manejable. Reservamos y dejamos enfriar. Estiramos el fondant sobre una superficie con un poco de azúcar glas y utilizamos un bolillo de acetato. Es lo mejor, en vez de madera, el acetato. Pero si no, pueden utilizar el de madera muy bien. Colocamos el fondant sobre el pastel con la cubierta y aplanamos muy bien por encima. Decoramos con figuritas de fondant al gusto. Bueno, aquí estamos en la etapa de estirar el fondant. Lo vamos a colocar sobre el pastel. Mientras, nos vamos a ir a ver la receta de nuestro chef. Recuerden, el fondant es una pasta estática dulce que trabajamos y estiramos para recubrir pasteles, galletas, cupcakes, bizcochos, cake pops. Y en algunos casos, las moldeamos para crear divertidas formas y figuras. Sus ingredientes son a base de agua, azúcar y glucosa, pero encontraremos numerosas versiones que incorporan gelatina, marshmallows o angelitos. También harina, manteca o mantequilla o incluso glicerina y pegamentos comestibles en su variedad comercial. Vamos a ver con estos bollitos rellenos que quedan muy, muy bien para sus fiestas. Muy fácil de hacer. Miremos ingredientes para esta receta que está genial. Genial. Miremos con ustedes, entonces, para estos, yo lo voy a hacer con tomate y albahaca italiana, que realmente el sabor de la albahaca italiana tiene su toque muy especial. ¿Qué utilizamos? Una salcita natura italiana de 106 gramos, una taza de albahaca fresca, 500 gramos de harina, un litro de leche, 500 gramos de azúcar, dos huevos. Una barra de amigas, tres cucharaditas de levadura, pizca de sal y pimienta. Entonces, esto es muy, muy fácil de hacer. ¿Qué les recomiendo? Pues vamos a poner siempre, primero pongan los huevos, pongamos la harina y vamos agregando agua poco a poco y vamos a ir amasando estos ingredientes. Entonces, yo, pues yo me tomé el tiempo de adelantar un poquito la masa y ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, por acá tengo yo ya un poco de masa. Es una masa, como pueden ver, muy maleable. Es muy elástica, ¿sí? Pueden ver que es muy elástica. No es pegajosa, pegajosa las manos. No deja marcar las manos. Entonces, esto queda muy bien. ¿Cómo vamos a hacer los bollitos entonces? Primero, voy a agarinar acá. ¿Cómo hacen la masa? Muy fácil. Vamos a agregar la harina, la leche, los huevos, levadura, un poco de sal y pimienta, margarina, mirasol. Y vamos a amasar esto muy, muy bien. Lo pueden hacer a máquina, lo pueden hacer a mano. Recomendación a la hora de amasar, tanto el fondant como masas, siempre páranse firmes, pongan un pie adelante, otro pie atrás. Esto les va a ayudar a tener un equilibrio y puede desplazarse sobre la mesa. Es un secreto que realmente se usa. Cuando estamos con las piernas juntas, entonces es más difícil moverse. Aquí tenemos un mejor balanceo, que es bastante, bastante fácil. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Me quedo tirando esta masita. Vamos a poner aquí harina. Y vamos a empezar a estirar esta masa. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a continuar, como pueden ver, de este lado el pastelito ya está completamente forrado. Entonces, yo voy a esperarlos un ratito para que vayamos juntos y veamos el momento de colocar el fondant sobre el pastel. Vamos a limpiarle para mientras las orillas al pastel y regresamos con Chef Mario. Miren, siempre agrego harina. Si no ponemos harina, va a suceder dos cosas. La masa se pega y la masa a la hora de estirarla vuelve a regresar a su lugar. No estira tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo siempre la recomendación es del centro, fuerza hacia los lados o hacia atrás para que la masa estire muy, muy bien. Y siempre, ustedes dicen, ay, ¿por qué eso va tanto la masa con las manos? Uno lo que hace es buscar que este siempre, se siente cuando hay un lado más grueso que el otro. Este está muy bien. ¿Te gusta la masa, campeón? Sí, buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle naturas y albahaca. Lo retiro de acá. Entonces, miren, vamos a ir aquí. Vamos a abrir la albahaca. Terminan de abrir, campeón, por favor. Y por acá tengo ya mis hojas. Mis hojas listas. Muy bien, hijo, gracias. ¿Ya lo abriste? Buenísimo. Entonces, miren, vamos a poner todas aquí. ¿Lo veo? ¿Te ayudo? Ahí estás, buenísimo. Entonces, vamos a poner aquí a Juan Pablo, que me ayudará a rellenar esto. Solo voy a desplazar un poco de harina para acá. ¡Ay, te ensucié! Mira, pues. Toma, pues, Juan Pablo. Ponele. Aquí, mira. Y lo pintas todo muy bien, por favor. Píntalo bien, pues. Todo con la cuchara. Vamos a lavar las manos rapidito. ¿Qué hacemos? Ustedes pueden rellenar esto de varias formas. Lo pueden rellenar con albahaca, le pueden poner queso parmesano, le pueden poner queso mozzarella por dentro también. Ojo con el mozzarella. Compren un mozzarella que no sea tan, tan grasoso, porque a la hora de hornear suele soltar más jugos. ¿Quieres ver? Un poquito por acá, mira. Un poquito más. Ok. ¿Esto está listo ya? Muy bien. Ahora sí. Y vamos, voy poniendo las hojas de albahaca fresca. Voy poniendo las hojas de albahaca fresca. Acá. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a doblar muy bien, Juan Pablo. Lo vamos a enrollar con las hojas de albahaca por dentro. Mirá qué bien se mira. Y va a quedar espectacular. Ok. Lo doblamos. Y ahora, lo que voy a hacer es despuntar nada más. Y voy a ir cortando. En secciones, las partes. Y las voy a cerrar para poder hornear. ¿Sí? Las vamos cerrando. Voy a cerrar uno. Con cuidado. Vamos cerrando las que con cuidado. Y las vamos a ir horneando una a una. En forma de bolita. Quiero ver, Juan Pablo. Muy bien. Póngamela aquí. Ok. Ahora sí, voy a buscar en lo que Juan Pablo termina ahí. Yo por acá uno para poner. Lo voy a poner por aquí. Esta es una forma de hacerlos. Otra forma de hacer esto es, ustedes agarran, pónganlo ahí, hacen la masa, las tiran, las parten, hacemos ya los bollitos redondos, los abrimos por abajo, ponemos todo y los ponemos a sellar. Ahora, este ya no cabe. Y solamente le ponemos. Dame a mí. Dame a mí. Limpias las manitas. Muy bien. Y ahora esto lo voy a barnizar rapidito con un poco de huevo. para que tome brío. La hierba fresca también la pueden guardar en un refrigerador. Lo pueden guardar en tarritos o, mejor, en bolsas plásticas. También la pueden envolver en papel periódico y guardarla dura más. ¿Por qué? Porque el papel periódico no le va a, no va a sacarle tanto la humedad. También lo pueden poner en aceite de oliva, ponen sal y estas hierbas frescas. Y el aceite de oliva. Cierta calidad de sabor que va a quedar muy bien. Me termino de barnizar esto. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, aquí trabajo en equipo. Vamos a colocar el fondant. Yo sé que el fondant se enrolla en el rodillo. Pero aquí, entre los dos, lo levantamos. Cuando el fondant es muy grande, pueden pedirle ayuda a alguien en casa para irlo colocando sobre el pastel. Lo que ustedes tienen que hacer es tener cuidado cuando usen chocolate porque realmente el fondant se ensucia y ya no podemos utilizar los restos del fondant. Esta es la primera parte de nuestra receta. El lunes vamos a hacerle una decoración muy bonita. Le vamos a hacer decoración romántica de este pastel. Yo me voy a buscar un cuchillo para hacer el corte quitando los restos del fondant. Se dobla bajo el pastel, el fondant. Fue grande, ¿verdad, chef? Una forma de quitar las arrugas, que yo las pocas veces, porque realmente lo he trabajado pocas veces, no soy tan fanático de hacer fondant. Porque no es que no me guste, es que el tiempo que requiere para mí a veces no es... No me alcanza. Yo me desespero con las cosas. Pero una forma de quitar arrugas... No es tu fuerte. ...su plancha, no mi fuerte, no mi fuerte. Agarren la plancha de su casa, pónganle agua. Pónganle a un costado, justo a un costado del pastel. Y con el vapor va a ir tirando. Y ustedes lo van a ir amoldando poco a poco. El calor hace que el marshmallow se ponga otra vez suave. Y lo pueden amoldar muy bien. Ya luego lo retiran. Y es una forma de darle vapor al fondant para trabajarlo en la mesa. También venden un tipo de aplanadora plástica, que es muy útil tenerla. Y te ayuda a aplanar muy bien el fondant. Es un reto trabajarlo en televisión por el calor de las luces, también hay que decirlo. Pero el lunes terminaremos la decoración de este hermoso pastel. Y también lo vamos a rifar aquí entre los compañeros de la producción. A ver quién se lo gana. Así que yo me quedo terminando de doblar el fondant, para que quede muy bonito las orillas. Y el lunes vamos a dar algunas ideas para su decoración. Vamos contigo, Chef. Buenísimo. Vamos a ir repasando entonces de los bollos de tomate con albahaca para estas fiestas. Que le va a quedar muy bien a ustedes en casita, lo sé, lo sé. Entonces se coloca en un bol la harina, la leche, azúcar, un huevo, margarina y levadura. Amasamos todo hasta obtener una masa suave y pegajosa. Dejamos reposar en un bol la masa por 20 minutos. Untada de aceite y tapada con una manta húmeda. Esto es importante para que no vaya a ingresar aire a la masa y así no se seque por la parte de arriba. Precalentamos el horno a 250 grados centígrados. Tomamos la masa al estirarla. Agregamos alternaturas italiana, albahaca. Enrollamos como si fuera un baguette. Y cortamos en piezas de 2 pulgadas. Barnizamos y colocamos en una tapa para hornear. Dejamos hornear durante 15 minutos aproximadamente o hasta que estén dorados. Y quedan muy, pero muy bien, muy, muy ricos y muy fácil. Y ya para comprar carnes. Ahorita en la fiesta navidad pueden hacer varios. Y con el puré y todo el pavo va a quedar muy bien. Antes que se me olvide, felicitamos a Darlene Guerra, que se graduó y que sigue enviando fotos de lo que cocina y ha aprendido aquí en el programa. Así que te mandamos un beso, te queremos un montón. Muchas felicidades y saluditos. Como va, que vas muy bien. Entonces, vienen yo por acá. Tengo unos que tenía adelantaditos. Los vamos a sacar de acá de la latita de hornear. Son unos bollitos. Los pueden hacer grandes, pequeños. Lo ideal es hacerlos de un tamaño justo para que todo el mundo coma exactamente igual. Y tienen una... Miren, para ser navideñas, este bollito no va a quedar fenomenal, es fácil de hacer y rápidos. ¿Estamos? Bueno, ¿te parece si la idea que decía nuestra productora de colocarle el arbolito por encima iría así? Esa es la idea, ¿no? Igual habría que hacer un pastelito más grande en esta oportunidad. Bueno, esta es una idea, pero el lunes vamos a hacer decoraciones especiales para este pastelito de fondant. Así que esperamos que nos acompañen. Comuníquense con nosotros al 1-801-135-3837 o nos pueden escribir. Nos pueden escribir a consumidor, arroba sac-unilever.com. Estamos para servirles. Mandarles un beso, Juan Pablo. Cuídense. Mira qué bien quedó el pastelito que hizo Maya. Vamos paso a paso y voy con el pastel primero. Muy bien. A ver cuál es su mejor lado. Ahí estamos. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Me quito, me quito, me quito. Ahora sí, listo. Ahí tienen una bonita decoración, una forma muy fácil de hacer fondant. Entonces, no queda más que despedirnos. Voy a hacer una rosa con el fondant y el lunes nos vemos por la siguiente tarde. Ok, perfecto. Feliz fin de semana. Cuídense. Se cuida también. Los queremos. No. 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 Gracias por ver el video.